Con el entusiasmo y el gusto de cada semana le estamos saludando en el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, bienvenidos a nombre de todo este equipo, yo les saludo. Vamos a iniciar ya con la información. La próxima semana se inaugura el Congreso Internacional Filosofía, filosofar en México en el siglo XX. Aquí se van a reunir un aproximado de 2000 especialistas y se realizará a la par conferencias magistrales, presentaciones de libros y coloquios enfocados al análisis y al pensamiento de este siglo y en diversas perspectivas, pero le tengo la información a detalle. Se trata del XVII Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, que lleva por título para esta ocasión Filosofar en México en el siglo XXI, adversidad y novedad de la época. Este Congreso se llevará a cabo aquí en Morelia del 7 al 11 de abril, dado que lo hemos organizado aquí en la ciudad, dado que soy ahora presidente de la Asociación Filosófica de México, lo cual nos tiene un motivo de orgullo, tanto en lo personal como en lo institucional. El objetivo del evento desde entonces ha sido promover el desarrollo de la comunidad filosófica mexicana, no solamente en el Distrito Federal, sino en todo el país, en todos los estados, promover el crecimiento. La filosofía es un estudio difícil que no se promueve, que no se valora a veces suficientemente y el objetivo de la asociación ha sido mantener viva esta comunidad a través de estos eventos. Bueno, tenemos un número enorme de invitados, es un congreso bastante grande por el nivel de participación. Hay cerca de 1.300 ponentes de profesores de todo el país, de la Ciudad de México, de las distintas universidades públicas y privadas, de los distintos estados, del norte, del centro. Una gran participación que tenemos. Tenemos 50 coloquios sobre los más diversos temas, no solamente de la filosofía clásica, de las disciplinas propias de la filosofía, la ontología, la metafísica, la epistemología, sino muchas temáticas que tienen que ver con otras disciplinas del conocimiento y que tienen que ver también con problemáticas muy actuales de nuestro tiempo, como el problema de la violencia, el problema de la justicia, del género, de la ciudadanía, temáticas de filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, filosofía del derecho, filosofía política, en fin, todos los temas están aquí incluidos. Y hemos tenido, tenemos un número de unos 50 invitados extranjeros de distintos países, sobre todo Europa, Estados Unidos y Sudamérica. De estos 50 invitados, pues hay unos muy destacados, grandes figuras de la filosofía contemporánea, como Evandro Agassi, un filósofo italiano que reside en México desde hace unos años, que fue presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, que es como la asociación, pero a nivel mundial. Entonces, está Mauricio Ferraris, un filósofo más o menos joven, italiano, muy popular, muy conocido en Europa. Todos ellos tienen la ventaja de que siendo extranjeros, sin embargo, hablan español, entonces no hay problema. También un joven muy destacado, considerado un genio por lo joven que es y lo valioso de su pensamiento, lo original, lo interesante, alemán, que se llama Marcus Gabriel, que también habla español. Tiene 33 años y es ya ahorita una figura filosófica muy relevante en Europa, en Alemania y en Europa en general. Un filósofo ya de edad que no puede venir personalmente porque tuvo un trasplante de corazón hace muchos años y ha podido vivir bien, pero no puede hacer viajes largos, que es Jean-Luc Nancy, que es una de las grandes figuras para unos considerados el más importante filósofo francés vivo. Él va a dar una videoconferencia. Tenemos, bueno, todos los expresidentes de la Asociación Filosófica de México, pues los filósofos mexicanos más importantes, como Gabriel Vargas, Ambrosio Velasco, Mauricio Beuchot, la doctora Paulette Dieterlen, que fue directora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que se ha ocupado ella de temas como la justicia, la pobreza, temas muy propios de la realidad mexicana. En esto están muchos filósofos mexicanos también. Estamos invitando a toda la comunidad universitaria y la sociedad en general a asistir a este evento. Ya están cerradas las fechas para presentación de ponencias. Vamos a tener 22 mesas simultáneas. En un momento dado va a haber 22 temas, del cual es escoger, con cuatro ponentes cada uno. Entonces es una feria del pensamiento. La sede principal va a ser en el SIAC, el Centro de Información y Arte y Cultura, que se encuentra aquí en Ciudad Universitaria, a un costado del edificio de rectoría. Y en la sección del Nicolaita Distinguido, nuestro orgullo Nicolaita de esta semana es un joven. Él es egresado de la Facultad de Tecnología de la Madera. Se trata de Germán Suárez, uno de los jóvenes talentosos que realizó una estancia en la Universidad Bio Bio de Chile y es el primer Nicolaita en realizar estudios en aquel país, en Chile. Conozcamos a este joven. Mi nombre es Germán Suárez y quiero platicarles un poco acerca de mi experiencia en una pasantía que hice a Chile. Yo soy estudiante de la Universidad Michoacana en la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Y fui a hacer una pasantía al Departamento de Ingeniería en Madera en la Universidad del Bio Bio en Concepción, Chile. Esta pasantía se logró gracias a la colaboración de mi facultad. Tuve el apoyo de la facultad y la universidad, por supuesto, para poder llevar a cabo la pasantía. Hay una cosa interesante de cómo se dio todo esto de la pasantía, es que a través de un correo que yo envía a un profe en la Universidad del Bio Bio, él me acepta para que yo vaya y entonces se puede dar la pasantía. Una vez en la Universidad del Bio Bio, me reciben de una buena manera para que yo haga mi pasantía como si fuera una pasantía de investigación, pero en este caso yo fui a hacer una parte de mi maestría, de mi magíster, que es la parte de la revisión bibliográfica y la presentación del anteproyecto o protocolo de tesis. Bueno, una vez en la universidad me llamaban la atención muchas cosas. A pesar de que Chile es un país donde se habla español también, es un español muy diferente, es una especie de chileno o español chileno. El contacto con una cultura diferente es enriquecedor en muchos sentidos. La experiencia del viaje es una experiencia de aprendizaje, pero no solamente en el sentido académico, sino que cuando tú comienzas el viaje, desde ahí comienzas a aprender, desde ahí comienzas a aprender y por lo tanto a crecer. Yo pienso que una experiencia de este tipo es bastante enriquecedora en lo personal y como es una universidad, como es una pasantía de estudios, también en lo académico. Así que hay varios elementos que resultan interesantes en cómo se da una pasantía de esta manera. Yo fui el primero en salir a Chile. Ya había gente que había estado en el extranjero. Había una persona que había ido a Francia y había otra persona que había ido a Canadá. Pero el primero que fue, estos son del posgrado. Yo cuando hice movilidad fue en la licenciatura. Así que yo en licenciatura fue el primero que salió y el primero que salió a Chile también. Por supuesto es una serie de trámites, pero no es nada imposible. Cuando tú tienes la intención de salir, cuando de veras quieres salir, el apoyo está ahí. Ahí está el departamento de vinculación, de movilidad, donde por supuesto si tú vas te van a atender, te van a orientar y te van a decir todo lo que necesitas para hacer. Así que no digo que sea una cosa fácil, de que ve y diles quiero viajar así, viaja. No, tienes que hacer tu trámite como es, pero no es una cosa imposible. Y realmente muchas veces tienes esa idea de, no, yo no salgo porque no tengo el promedio. O eso es para otra, para alguna persona diferente. Yo creo que cualquier persona que tenga la, que de veras quiera, que tenga la intención, puede salir. Puede tener, puede darse esa oportunidad a sí mismo. Mi nombre es Germán Suárez Béjar y soy orgullosamente Nicolaita. Y hablando de más talentos y jóvenes estudiantes, le presento a continuación dos testimonios de jóvenes estudiantes. El primero de ellos es un Nicolaita que realizó un semestre en la Universidad de la Frontera de Chile. Él nos habla de su experiencia académica. Él es Jesús Alvarado Guijosa. Seguido de él, conocerá a Loren Mellado. Ella vino de la Universidad de la Frontera de Chile, aquí a la Universidad Michoacana, para realizar una estancia de seis meses en la Facultad de Biología. Ella nos cuenta su experiencia, toda la experiencia que obtiene de aquí, de la Universidad Michoacana. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Alvarado Guijosa. Estudio en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Michoacana en mi octavo semestre. Les vengo a contar acerca de un intercambio que tuve en la Universidad de la Frontera. Esto en Temuco, Chile. Estuve aproximadamente un semestre. Cursé allá lo que fue mi séptimo semestre en la carrera. En este caso estuve yo en la Facultad de Ingeniería y Construcción. Y esto fue gracias a un intercambio que me ayudaron en el Departamento de Vinculación y Relaciones Internacionales que aquí misma la universidad tiene. Bueno, respecto a las expectativas, creo que eran bastante altas las que tenía y creo que se cumplieron. Creo que tenemos un sistema educativo muy similar bastante con el de México. entre diferencias y similitudes es de que, por ejemplo, al menos en el caso particular de la Facultad de Ingeniería y Construcción nos ponían, por ejemplo, una parte como teórica y una parte práctica. Entonces todo lo que nos enseñaban teníamos que tanto aprenderlo como además aprenderlo en clases como también aplicarlo. Eso fue de lo que me gustó bastante. Creo que he leído varias veces que, de hecho, en la América Latina los países que tienen mejor educación es México y Chile. Y creo que no me decepcionó para nada. Hola, mi nombre es Loren Mellado Breque. Soy chilena, vengo de la ciudad de Temuco y de la Universidad de la Frontera a hacer una pasantía acá en la Universidad Michoacana por un semestre completo. Llegué el 4 de febrero a México y nuestro regreso es en agosto. En Chile, la carrera que yo estudio se llama Ingeniería en Recursos Naturales. Acá la convalido con la Facultad de Biología. A pesar de llevar solo un mes en México, ha sido muy grata la experiencia. Las personas han sido muy carismáticas, muy acogedoras. Creo que otro factor importante del buen recibimiento de la universidad y de en general de las personas es que, estando en Chile, conocí a varios alumnos que cursaron materias en nuestra facultad y me hice amiga de una de ellas, la cual nos ha recepcionado muy bien, nos ha acogido muy bien dentro de su círculo de amigos y dentro de la Facultad de Biología. Eso ha hecho muy grato todo, ha ayudado a que nos guíen, nos acompañen, que conozcamos juntos, que nos muestren costumbres, lugares y geografías de México. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de la Universidad de la Frontera. De los cuatro años que llevo estudiando allá, me tocó ver siempre extranjeros, sobre todo en nuestra facultad. Y me gusta la multiculturalidad que se puede dar en esos aspectos. Llegan de todas partes del mundo lo que más se puede. Y me agrada mucho eso. Siento que es enriquecedor para la persona, que te ayuda a abrir tu mente en ciertos aspectos. Y estoy feliz de estar acá, de la oportunidad que se me ha dado, de conocer lo que estoy conociendo. Que el tiempo que llevo es poco, pero las expectativas se han logrado bastante bien. Y sé que aún queda mucho más por recorrer y va a ser mucho mejor y enriquecedor. La Facultad de Biología cuenta con un laboratorio de ictiología. Aquí se realiza una serie de proyectos de investigación con peces de la región y es un trabajo dirigido por uno de los investigadores de la Universidad Michoacana. Hablamos de Javier Madrigal Guridi. Vayamos con él. El Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está dedicado a la docencia, investigación, gestión y extensión sobre los recursos y ecosistemas acuáticos. Por ello, sus miembros buscan contribuir a la formación de profesionales que respondan a las demandas de la sociedad. La ictiología es la ciencia que se encarga del estudio de los peces y otros vertebrados acuáticos, así como de diversos grupos afines y a extintos. Recientemente, la ictiología ha recibido gran atención debido a la fuerte presión que reciben los recursos pesqueros, así como los ecosistemas en los cuales habitan los peces. Aquí estamos en las instalaciones de la colección. La colección ictiológica es algo equivalente a una biblioteca, pero en vez de tener libros, tenemos botes con peces. Cada bote con peces se conoce como un lote, y los lotes están conformados por peces de la misma especie y de la misma localidad. Y hablando de localidades, bueno, Michoacán es el estado que está mejor representado en la colección, sin embargo, tenemos colectas de 28 estados de la república, y además hemos tenido la oportunidad de colectar en Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, Venezuela, Ecuador y las Islas Galápagos, por lo que la colección tiene una cobertura internacional. El conocimiento de la ictiología es la base para diversas investigaciones sobre pesquerías, manejo de peces en cautiverio, impacto ambiental y ordenamiento pesquero. Así lo explicó el responsable de la colección ictiológica, Javier Madrigal Guridi. Esta colección comenzó en el año de 1976, por lo cual hay colectas que ya se pueden considerar históricas, es muy interesante ver que hay zonas en donde, o hay sitios en donde se realizaron algunas colectas que hoy corresponden a zonas que ya están dentro de la mancha urbana de la ciudad de Morelia, cuando en aquel entonces todavía eran algunos canales de riego en donde existía la posibilidad de que se desarrollaran algunas especies de peces. También la colección cumple con una función docente, hay material didáctico que se les proporciona a los muchachos de la carrera de licenciatura en biología, también con frecuencia recibimos grupos que vienen de fuera, de nivel preparatoria, secundaria, incluso grupos de primaria, para lo cual tenemos algunas mantas que hacen referencia a lo que se hace en la colección, pero de manera un poco más gráfica, más atractiva para los niños. También en la colección les damos apoyo a los diferentes grupos, por ejemplo, de tesistas que realizan trabajos particularmente relacionados con peces, hay un área de microscopía y de cómputo. De esta manera, la Casa de Hidalgo realiza y fomenta la formación de recursos humanos en la investigación básica y aplicada dentro de las disciplinas de las ciencias acuáticas, en pro del desarrollo del Estado de Michoacán y de nuestro país. Bueno, vamos ahora a un reportaje de Fernando Saldaña, él nos presenta este interesante reportaje sobre la pirecua, usted sabe que además es patrimonio de la humanidad, es una de nuestras tradiciones orales y musicales más importantes dentro de la cultura purépecha. Fernando nos habla del testimonio con uno de los investigadores justamente de la cultura purépecha, hablamos de José Alfredo Barrera Próspero. Vamos a este reportaje sobre la pirecua. La conquista española supuso un fuerte golpe para las culturas nativas de América. En un corto lapso, gran parte de la cultura material y espiritual fue destruida. Sin embargo, las crónicas describen la presencia de la danza, la música y el canto de origen indígena en los actos religiosos y profanos. Diversas expresiones indígenas y extranjeras convivieron durante los cinco siglos posteriores a la conquista, dando forma a la gran variedad artística que aún encontramos en el país. En algunas regiones aún es posible observar rituales de origen prehispánico, escuchar a chamanes narrar antiguos mitos. Y es que muchas de estas actividades se mezclaron con costumbres y ritos cristianos, dando origen a nuevas manifestaciones que dieron mayor riqueza a la creatividad nativa. A la par de las expresiones indígenas, el arte español trajo consigo ritmos, formas musicales e instrumentos. Ambas corrientes se enriquecían entre sí, tomando elementos una de otra, lo cual derivó en un constante desarrollo para ambas. Una de las manifestaciones musicales más importantes en el estado de Michoacán es la piregua, género musical exclusivo de la región de la miseta purépecha. La belleza de este canto resultó de la mezcla de elementos prehispánicos y coloniales. Ejemplo de ello es la incorporación de instrumentos musicales procedentes de España. Bueno, la piregua es un género musical de la tradición purépecha y que toma como base los estilos del son y el lavajeño, que son las formas de hacer música tradicional. El son sobre todo es de tipo ceremonial, para los rituales. Y el lavajeño ya es el baile, es la parte de la fiesta. Entonces la piregua, que es el canto, pues toma estos dos estilos del son y ya utiliza obviamente la palabra, piregua quiere decir canción. Entonces ahí ya encontramos también el sentimiento, la forma de pensar, la filosofía, diferentes aspectos de la vida misma de los purépecha. A través de sus letras es posible conocer diversos aspectos de la vida cotidiana del pueblo purépecha. Hay diferentes formas de expresarlo, como en cualquier otra cultura, como te decía. No es que haya una estructura y que digan, en esa estructura te vas a basar para componer tu piregua. No son como en el manejo del español que digas octasílabos o no sé, estructuras de las décimas. No, sino es otra forma de hacer la poesía. Sobre la estructura, ritmo e instrumentación de la piregua, el también integrante del grupo Bola Suriana, Alfredo Barrera, comentó. Bueno, la piregua se puede hacer a capela, sin acompañamiento. Se puede hacer acompañada por una guitarra, por dos guitarras. Una guitarra que va haciendo las partes de un requinto, que va haciendo también un contracanto, que es un contrapunto, de alguna forma, por llamarlo así, esa influencia que viene de la música barroca y que queda en México también en diferentes zonas. También se puede acompañar por una orquesta tradicional, ya sea de cuerda, una orquesta mixta, o incluso por bandas también. Otro de los rasgos característicos es el reconocimiento de la lengua puré, la poesía. Acompañada de una música singular, dotada a la vez de alegría y melancolía, se complementa con un ritmo que no figura en otras expresiones musicales del país. Pues se han dado formas diversas de cantar. Hay alguna forma de cantar muy aguda, por ejemplo, cantos muy antiguos que yo escuchaba con registros muy agudos. Por ejemplo, los chapás de Comachuen cantan muy agudo. Y también ya lo vas a encontrar cantado en un registro medio, o sea, menos agudo. E incluso también yo creo que de acuerdo a cómo se vive, a cómo viven ahora los jóvenes, pues también a veces ya se canta incluso con más, con ritmos más veloces, que antes era más pausado. Todo eso vamos encontrando. Como legado cultural, la Universidad Michoacana realiza diversos estudios sobre el tema. Cuyos trabajos serán publicados en breve en la intención de que la comunidad conozca un poco más sobre la música e instrumentación característica de la cultura purépecha. En el caso de la pirecua, pues uno de los primeros trabajos que hice fue un pequeño cuaderno donde encuentras los guiones, líneas melódicas, la letra y los cambios armónicos en las pirecuas. Actualmente, y ya en prensa, tenemos un trabajo de Tata Juan Victoriano Cira, importantísimo compositor, músico, hombre, además con una conciencia muy fuerte de la pertenencia a su pueblo, de la heredera de San Lorenzo Naren. Este trabajo contiene algunas instrumentaciones para orquesta que me tocó realizar y además también en el caso de nuestro centro de investigación, pues ya las primeras partituras para pirecua. Pese a que la identidad cultural y la lengua son elementos que parecieran perderse, no sucede así con el canto purépecha, pues para muchos investigadores se trata de un elemento al que le dan larga vida como género tradicional en el Estado, por considerarlo parte del acervo poético, musical e histórico de la cultura purépecha y de México. Pues yo creo que la pirecua va a permanecer porque afortunadamente el pueblo purépecha está presente y hay jóvenes también conscientes del valor de la cultura. Veo muchos jóvenes, por ejemplo aquí en la Universidad Michoacana, muchos paisanos de diferentes comunidades que de alguna forma se están haciendo o están haciendo más conciencia de la importancia de nuestra cultura. Antes de poner punto final en esta emisión, queremos agradecer a nombre de todo este equipo el apoyo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Este orgullo, Nicolaita, trabajamos cada semana con la información que genera nuestra máxima casa de estudios. A nombre de este equipo, muchas gracias. Soy Ariri Sánchez. Hasta entonces. Gracias.